Esa frase que escuché, somos unos angelitos, ¿a qué obedece? Y bueno, todo lo vio, todo lo vimos, ¿no? Una pelota que ellos tenían que haber devuelto. Reglamentariamente no está prohibido, pero creo que es una conducta antideportiva que no corresponde. Pero bueno, está. Sí, nos dormimos, pensamos que iba a derroir la pelota, tiró al centro y nos hacen el gol. A llorar el cuartito, como decimos siempre en el barrio. ¿Y qué pasa? ¿Qué valoración hacen de lo que es un 2-0, termina en 2-2? Además de esa jugada puntual. Para nosotros es una derrota. Ellos no están bien, porque era un partido que lo teníamos controlado. Sabíamos que Peñalos se nos iba a venir encima. Pero bueno, son cosas que suceden en el fútbol, nos metimos muy atrás. De repente teníamos que controlar más el juego en el ataque, tener más el balón en el ataque para no perderlo tan rápido. Pero bueno, el esfuerzo se hizo. Estoy muy orgulloso de los futbolistas. Y bueno, lamentablemente ese no fue un partido que lo teníamos prácticamente ganado. ¿Cómo lo armaste? ¿Qué pensaste cuando tomaste decisiones? Decisiones importantes. La titularidad de nuevo de Acevedo. Metiste dos rápidos arriba, Acuña y Acevedo juntos. ¿Qué buscabas hacerle a Peñalol y qué le pudiste hacer? No, lo que buscábamos era primero controlar un poco las bandas de Peñalol y tener a los jugadores de categoría en el ataque, como Acuña y Acevedo, que tienen años de fútbol arriba. Para Luizio también era un partido muy especial. Y bueno, tratar de jugar cerca a los agueros de ellos y hacer daño, bueno, los dos balones vinieron ahí, ¿no? En las pelotas puestas entre los agueros. Y hubo un trabajo interesante. Más allá de los resultados que al momento está teniendo Rentistas, nadie puede dudar de que son buenos jugadores puesto a puesto. La zona de volantes inicial, la que pusiste. Son tipos que saben tener la pelota también. Sí, el más sacrificado de todos fue Nicolás Queiroz, que no está acostumbrado a jugar por banda. Le dije que me dio una mano ahí, que nos dieron una mano que el equipo le iba a necesitar por las subidas de Ramos. Lo hizo muy bien casi todo el partido. Yo a lo último lo vi un poco cansado. De hecho, el primer gol viene de un desborde que le hacen a él por ese lado. Pero, a ver, el equipo respondió en la medida que uno pretendía. Después, bueno, evidentemente, el rival juega, te pone todo el estadio encima. Y, bueno, el partido, por suerte, no lo perdimos, que era lo importante también, ¿no? Has conseguido puntos importantes. Te encantaría que lo que es Copa Uruguay se pudiera integrar en puntos a esto. Pero este punto hubiera sido distinto, incluso. Sí, sin duda. El ganarle a Peñarol en el estadio de ellos, el haber ganado el clásico para nosotros, o el ganar, sería muy importante. Nosotros nos propusimos en el principio ganar un partido. Ganamos el clásico, era muy importante. No recibir goles, era muy importante. Y, bueno, la historia continúa. Sabemos la situación que estamos. No es una situación fácil. Pero vamos a ir partido a partido con la dignidad de ir a jugar y ganar todos los partidos que nos quedan. Después, si nos da o no nos da, es otra historia. Pero que vayan a ganar. Para eso se compite, para ganar. ¿Cómo manejás el tema? Entre semanas jugás con Torque. No perdiste ningún jugador por amarillas, si bien hoy sufriste muchas, cinco. Sí, bueno, teníamos a Nicolás Fernández también con cuatro amarillas. Viene una cedilla ahora de... Con este partido eran cinco partidos en dos semanas. Vamos a necesitar de todos los futbolistas. Es un plantel de 27 futbolistas, que el único que está fuera por lesión es Hugo Silveira. Los demás están todos aptos. Así que, bueno, partido a partido, veremos cómo se recuperan los muchachos en el Correa de las Horas y vemos cómo armamos el once para Torque. Gracias, Rodolfo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.